Bueno, gracias por estar, por seguir con nosotros y gracias por estar aquí al abogado Ramón Inseguirre. Gracias, Ramón. Hoy síndico del Ayuntamiento de Guanajuato, pero sigue siendo analista y abogado y antes que nada, ¿no? Sí, con el gusto de compartir esta mesa, más como ciudadano, obviamente. Perfecto, en ese carácter te invitamos siempre, más allá de que mañana seas hasta alcalde de Guanajuato. Espero no. Oye, Ramón, ¿qué significa lo que hizo la Corte el día de hoy, la sala primera del Pleno, de la Corte? Sí, una de las dos salas. Con el tema de la marihuana, de este uso recreativo que se permite, bueno, y que en base a una demanda declara inconstitucionales varios artículos de la Ley General de Salud. Me imagino que también tendría que ser algo en el Código Penal, ¿no? Sí, yo creo que cambiará. Ojalá que ahora sí cambie una serie de legislaciones en torno de ello. Yo creo que vamos a extrañar aquí a Paulino Lorea como especialista en derecho penal y por todas las implicaciones que trae esto al derecho penal. Pero desde mi perspectiva, yo creo que es uno de los hoyos históricos de la Corte más relevantes porque por primera vez la Corte se mete de lleno al problema. Y se mete de lleno, ojo, no en torno a otra cosa, sino a un asunto de derechos. Tienes que estar un poco más cerca porque estamos transmitiendo también por Periscope y bueno, para poder tener ahí una buena... En torno a derechos del individuo. A ver, la legislación ha sido por demás aberrante porque de repente, recordarán que aprieta demasiado incluso al consumidor y de repente permitía a la legislación que pudieras portar la marihuana necesaria para tu consumo. No recuerdo bien, algo así como 5 gramos. Para el uso personal. ¿Y dónde la compras? No la generación, lo comentaba hace un momento, no la generación de políticas públicas, ¿no? O sea, es la tutela de un derecho y la tutela de estas cuatro personas. Que por cierto, más allá de esto, es algo un tanto anecdótico, que se declaran no consumidores y no adictos a la marihuana. O sea, lo hacen por sentar un precedente. Pero la sentencia, o en este caso la resolución, ¿los ampara solo a ellos o sienta jurisprudencia? Solo a ellos pueden, o sea, ahora será previsible que se vengan una serie de amparos en cascada después de este precedente y ellos podrán cultivarla, poseerla para su propio consumo, en el entendido de que tendrán que portarla necesaria para su consumo, etcétera. Pero, a ver, el consumo... ¿Entonces mañana en un bar una persona con un amparo en la mano puede sacar su cigarro de marihuana como si estuviera en Amsterdam y encenderlo? Bueno, a lo mejor en un bar no, porque el asunto de fumar, ¿no? O si fumar nicotina... En una terraza de un bar. En una terraza a lo mejor podrá hacerlo. Y esto será importante. Decía hoy un comentarista, a ver, se abrió una puerta en la que todavía no sabemos ciertos qué hay detrás de esta puerta y me parece que es muy cierto lo que está pasando, ¿no? Porque ese consumidor, ese adicto que consume, que tenía que ir con el narcomenudista del barrio, de la zona donde vivía para comprarle en esta sordidez del negocio que implica, bueno, ahora va a poder tener una maceta en su casa, ¿sí? Bueno, previo al amparo. Claro, primero el amparo. Sí, y estar fumando en su casa la que está consumiendo sin que eso genere ningún ilícito, ¿no? Entonces, tendrá también una afectación, obviamente, a una estructura de crimen organizado importante. Lo que será también... Bueno, lo interesante sería que mucha gente le dejara de comprar a los narcomenudistas para cultivar su propia marihuana. Que seguramente ocurrirá. Ahora, aquí lo importante... O sea, quebrar la cadena de... Exacto. Y esa se debe quebrar, efectivamente, con una política pública, no nada más con una resolución de una parte, además de la Corte, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que uno de los ministros incluso insistía en la posibilidad de subir esto al pleno, no que lo resolviera solo la primera sala, sino que se manifestara todo el pleno, los 11 ministros. No ocurrió así, entonces, bueno, es la manifestación de cinco de ellos en donde cuatro votan en este sentido, una no. Y yo creo que ahora... Ahora, ¿es una votación contundente, Ramón? Bastante contundente. Cuatro a uno, ¿no? Bastante contundente, a mí me parece. O sea, es el arranque de algo, digamos. ¿Tú así lo ves? Sí, sí, definitivamente. En sí mismo el hecho lo que se hace es tornar, dar una vuelta a la postura institucional tradicional. Es más, yo hoy y por la mañana pude haber cruzado una apuesta, Arnaldo, en el que perfectamente hubiera apostado que esto se iba a resolver en sentido contrario por todo lo que hay detrás. El que la Corte se haya lanzado de esta manera sí me parece bonito, me parece algo histórico y que creo que sí viene a reformar para bien toda esta estructura. Podrán decir que son solo cinco ministros y que de esos cinco, solo cuatro están decidiendo esto, pero hay que... ¿El pleno tiene algo que ver posteriormente? Tendrá que ver si esto escala de otro modo, o sea, si los amparos... Si se presentan 100 mil amparos. No, no los conocería el pleno, los van a conocer ya con el criterio asentado por la sala, los van a conocer los juzgados de distrito. ¿Pero la Corte podrías decretar, como en el caso del matrimonio entre las parejas del mismo sexo, un criterio? Por supuesto. Además, fuerza a lo que tú comentabas, a una modificación legislativa, que a veces nuestros legisladores son bastante reaciosos a hacer. Lo hemos visto, por ejemplo, con el matrimonio de personas del mismo sexo, en donde a pesar de haber una jurisprudencia clara de la Corte, muchas legislaciones, como las de Guanajuato, no quieren estar a cortes a esa jurisprudencia, como si fuera opcional. Bueno, acá tampoco es opcional. O sea, ya la Corte se pronunció... ¿Aquí no quieren ni dejar entrar a Uber? Que es un absurdo. Bueno, pero no solo no dejarla entrar, penalizar a Uber, me parece algo verdaderamente ya grotesco, ¿no? O sea, totalmente fuera de ley, porque se está excediendo, el gobierno no tiene esas facultades, algún asesor jurídico o asesora se los tendría que estar diciendo. La nueva consejera jurídica, Raquel Barajas. Exacto, porque me parece que la iniciativa es verdaderamente aberrante en muchos sentidos, hablando del caso de Uber, ¿no? Bueno, en todos sentidos, perdón. Bueno, déjame tocar otro tema, que lo de Uber está interesante, pero porque hoy vino al caso, estuvo aquí Mario Morales, presidente del Consejo del YACIP, y hablábamos de este tema que surgió el fin de semana por una resolución que obtuvo Roberto Saucedo Pimentel, litigando ya en el Tribunal Electoral sobre el asunto de la transparencia a la que están obligados los partidos políticos, que además usan fondos públicos y que además el año que entra van a recibir creo que el doble de dinero del que reciben normalmente, ¿no? Claro. Bueno, el tema es que eso no está aterrizado en una ley de transparencia ni en la general nacional ni en la estatal, porque las reformas fueron antes de que fuera la reforma electoral. Exacto. Ahí hay una especie de conflicto de leyes, ¿no? Y los partidos se están apegando a eso. ¿No has visto una página web de un partido político con donde puede hacer preguntas el ciudadano, no? No, no hay. En que se gastaron el dinero en la pasada elección. No lo ubico. Pero a mí me parece, bueno y desde aquí mi felicitación a Roberto Saucedo por este logro, que pone en evidencia más que esta laguna, esta nula disposición a transparentarse a los partidos políticos, porque la disposición existe. ¿Alguna vez la tuvo la ley de transparencia? Si están buscando el voto popular, son los que más interactúan con los ciudadanos, deberían ser los más conscientes de que necesitan darles algo a cambio y además están sumidos en el desprestigio. Pero parece que habrá que obligarlos a fuerza de ponerle a la ley dientes, ¿no? Y sumidos en eso y en un anacronismo, o sea, ahora resulta que a los propios partidos les es molesto la transparencia, ¿no? Cuando tendrían que ser, pues, los más afines a ella. Yo sigo creyendo que si hiciéramos un mapa, la transparencia la podríamos mapear, porque es un excelente discurso de la oposición y una terrible incomodidad del gobierno. Del color que quieras, o sea, el PAN puede pronunciarse por la transparencia cuando es oposición y puede cerrarse cuando es gobierno o hacerlo el prío. O cuando son candidatos en campaña. Exactamente. O sea, no va a haber alguien que no genere un discurso en pro de la transparencia. Y no va a haber alguien que a la hora de ser gobierno se le olvide el tema y busque cómo cerrarlo del color que sea. Entonces, si esto, bueno, hay que reconocerles que son concurrentes, ¿eh? Desde los partidos políticos están buscando cómo cerrarlo, ¿no? Pero la regulación ya estaba. Lo que hace, y es muy interesante, es evidenciar esta negativa sistemática a dar información. O sea, no obstante contexto expreso de la ley, que yo soy de las personas que creen que ese texto no debe estar en la ley electoral, en los códigos electorales, sino en la ley de transparencia. Pero independientemente de dónde esté. Como sujeto obligado, construyó los partidos. Como quedaron los sindicatos, como quedaron los fideicomisos y estas cosas, deben estar en la ley de transparencia. Pero independientemente de dónde esté en Ardondo, lo cierto es que no la cumplen. Y lo cierto es que Saúl Pimentel tuvo que navegar a contracorriente, no para que existiera la disposición, sino para que las autoridades reconocieran que existe y que la cumplieran. Ahora, logró que una resolución. Habrá que ver la forma en la que deciden dar cumplimiento a esa resolución, que será otro periplo en el que auguraría tristemente muchas reticencias a la causa de Roberto. Le preguntaba yo a Mario Morales qué pasa con esto, de que cuando, y yo creo que te ha pasado, haces una pregunta por acceso a la información. Mucho antes que cualquiera se entera el funcionario aludido. Claro. Y empieza, digo en un chismorreo interno ahí de la burocracia, y empieza a tratar de frenar el tema. Claro. Si conoce al actor, ¿no? Claro. Que está haciendo la pregunta. Incluso desde... No sé que no hay protección de datos personales hacia quien hace una consulta de acceso a la información. No, incluso ha habido mecanismos en donde está prohibido, o sea, en estricto rigor está protegido este anonimato. Pero, a ver, hazle... Y esto fue un caso de los primeros que resolvió el entonces IFAI, una pregunta que le hicieron vía electrónica a alguien que se firmó como Mickey Mouse, y entonces hubo un gran debate si tenían que contestarle a Mickey Mouse o no. Al final se resolvió diciendo que era alguien que quería preservar su anonimato y que se valía. Hoy hazle una pregunta, firmándote como Mickey Mouse al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, y te va a decir que no porque Mickey Mouse no es una persona, y que es un derecho que ejercen las personas. O sea, buscando cómo darle la vuelta. O sea, a ver, lo cierto es que tienen la solicitud ahí en su registro, ¿no? O sea, están buscando cómo no contestarla. Entonces, a aquel que se firmó de esa manera, por chacoteo, por proteger el anonimato, le está negando ese derecho. Claro. Ha habido casos más terribles, y voy a decir que... Una dependencia no te pide datos para hacer la solicitud, pero para entrar a hacer la solicitud tienes que registrarte, presentar tu IFE, etc. Y entonces ya supieron que va fulano de tal, a tal dependencia, hacer una solicitud de acceso a la información. Y entonces ya era muy fácil de resear. Lo irónico de esto es cuando esto ocurría en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno, mira, ha pasado que, digo, uno trata todos los días en este tema, que jefes de prensa te hablan y te dicen, oye, pues, ¿qué traes con el jefe? ¿Por qué le están haciendo preguntas por acceso a la información? Como si fuera una agresión, ¿no? Sí, por eso. Un cabildeo ahí que... raro, ¿no? O sea, no hay una firme convicción de que están obligados a informar. Y de que la información no es de uno como... No es propiedad de ellos. O sea, es propiedad de todos los que la estamos generando, y es propiedad de aquello, bueno, de la sociedad en general, ¿no? Y no de la sociedad mexicana. O sea, alguien puede estar haciendo una solicitud ahorita de acceso a la información desde Suecia, un sueco desde allá, ¿sí? Y el gobierno municipal, estatal, tendrá toda la obligación de contestarla, ¿no? El problema es, creo yo, y creo que resume lo que... Esta lucha a la que se tuvo que enfrentar Saúl Pimentel, que lejos de cumplir con un principio de máxima publicidad, que es hasta máxima constitucional... Que solo está en la letra de la ley. Exacto, solo está ahí y en la ley, pero hasta eso, en la letra de la Constitución lo subieron al cuerpo del sexto constitucional. Ese principio se volvió de máxima opacidad. El gobierno busca no cómo facilitarle al peticionario, sino cómo evadir la respuesta. Entonces, de veras, yo felicito a José Roberto por esta lucha, pero me parece que dibuja de lleno el ánimo de no transparentar, de opacar la información desde los partidos políticos. O sea, ya te platicaremos ya de cómo te está yendo a ti ahí, y como síndico, que has optado por un compromiso con la transparencia y que lo has hecho patente en una página. Sí, aprovecho entonces el comercial. Creamos una página que se llama primera sindicatura gto.mx y la idea de la página... A ver si podemos pasar la página. ...es subir lo que ocurre, lo que pasa por la oficina de esta primera sindicatura. Yo participo en nueve comisiones del ayuntamiento, en una más participé, que es la comisión de enlace. De la comisión de enlace subimos todos los documentos que se nos entregaron y estamos subiendo, ahí pediría paciencia para los interesados, en la medida en que se van generando los documentos. ¿Estás teniendo consultas? ¿Tú puedes lo dirías o la gente se interesa en el tema? Sí, afortunadamente se está generando, hay un rebote interesante, lo publicitamos por las redes personales, sobre todo por Facebook, a veces por Twitter. Cada que subimos un documento, anunciamos que está arriba un nuevo documento para que lo consulten, y ha generado paulatinamente más visitas. La idea es que si... O sea, me encantaría poder incorporar más cosas, ahorita está incorporado esto. ¿No les va a gustar mucho a todos tus compañeros? Pues es que la transparencia de veras es un tema bastante incómodo, vamos, yo además he asumido... No hay un compromiso con la transparencia, eso está claro, los políticos dicen déjenos manotear, hermano, ¿no? Sí, yo... Los profesionales. Yo, ahí está la página, este, la... Vamos a tomarla con Periscop, vamos, si me permites. Una portada para... Tiene los rubros que ven, transparencia... Vamos a ser cansados. Van los datos, desde los datos personales, voy a subir la declaración patrimonial dentro de poco, estoy todavía en tiempo, estamos recolectando la información. Percepciones, subí el primer recibo que recibí el 15 de octubre, no me han entregado el de esta quincena, lo subiremos también también. Creo que ya ni te lo van a entregar. No es comprobable. Me comprometí en gastos de representación, por lo tanto, a subir... Pretendo no ejercerlo, pero si lo llego a ejercer, bueno, que quede muy claro cada gasto a qué correspondió y qué representó, ¿no? Y los documentos que he emitido en torno a ciertos posicionamientos como, este... Bueno, no recibir esto que se les da a los síndicos y regidores de apoyos sociales, que se vuelve terriblemente discreción. O un sobresueldo o una forma de clientelismo, en el mejor de los casos. Exactamente. Estamos subiendo... O compras instrumentos musicales, como Gerardo Sánchez, con el doble de su valor. Exactamente, ¿no? Entonces, estamos subiendo las convocatorias a sesiones de ayuntamiento y luego, en comisiones, pues, están las comisiones, las nueve, insisto, bueno, las diez comisiones en las que he participado, una de ellas, ya en este momento, o sea, cumplió su fin, que era la comisión de enlace, y en todas podrán ver a los integrantes a las convocatorias y las actas o dictámenes que estemos teniendo. Hay una parte de contacto, si se quiere mandar un comentario, y un calendario que resume las actividades próximas a suceder. A la hora que dan clic en el calendario, a alguna de las actividades, te aparece la convocatoria. Debe interesar mucho a los habitantes de Guanajuato, capital, interesados en la gobernanza de su municipio y a los preocupados por la transparencia, porque es un ejercicio que, bueno, hasta donde veo inédito, lo está practicando, por ejemplo, Pedro Kumamoto en el Congreso de Jalisco, también tratando de hacer algo, no lo mismo que tú, pero parecido y bueno, y pocos políticos. Ojalá, de veras, permeara un poco más, no tengo conocimiento, no lo hice a partir de saber si se estaba haciendo o no, no copiamos un modelo, queremos... ¿Tú 3 de 3 no está ahí? No, voy a subir mi declaración patrimonial, yo siempre me he pronunciado en torno a la declaración patrimonial, tengo un posicionamiento diferente en torno de las otras... La declaración de intereses. Tengo un posicionamiento diferente ahí en torno de ella. Mira, algunos han solicitado que esta declaración conlleve intereses y vinculados a la relación incluso de familiares políticos de los que vamos, tendríamos que sacar el permiso para sacar, para revelar cuestiones patrimoniales y otras cosas. O sea, es meterse en datos personales de otras personas, meterse en datos personales de clientes de mi despacho. El despacho es tal... Y bueno, eso tendría que consentirlo mis clientes de aparecer. Lo que sí tengo un compromiso muy claro es de no revolver el caldo con las albóndigas y no revolver los compromisos de mi despacho con los compromisos del ayuntamiento. Eso sí está muy claro. Es la lista de miembros del ayuntamiento que aparecen en el portal de ahí. Vamos a ver, nos irás comentando qué interacción tienes y qué experiencia surge a partir de esta página. Y obviamente, ojalá haya sugerencias, ya haya observaciones para poderla ir enriqueciendo. Ahorita hemos estado subiendo todo lo que, insisto, todo lo que está pasando por la primera sindicatura. Muy bien. Vamos a llegar aquí a esta mesa de análisis político de los miércoles que también estuvimos transmitiendo por Periscope. Y yo continúo ya nada más la parte final que es el cierre de la información local. Ramón, gracias. Gracias, Tierra, y gracias a la audiencia. Y invitamos a Paulino también. Por supuesto. Muchas gracias. Voy a una pausa.